Música Planta, que danza en el agua Prepararán sus sopas del país No olvidarán su admisión Se secarán bajo el sol Música Buscó, alrededor del cemento La quieta por donde vas a ir Buscó, alrededor del cemento Buscó, alrededor del cemento Tras la gran evolución Música Si me dejé Finalmente se lo va Inventa mejor ese Ahora en mi amor Que otras flores van a arreglar Mientras la mamá regala Encontraré a los cantos montantes Encontraré a los cantos montantes Encontraré a los cantos montantes Música Música Gracias.